Yo sé, yo sé, con el original La niña de joven, de once años, única hija Esta vez arrojándose y quiere aprender Mira a su madre, observadita, y así se inspira Para ir por la angustia y convertirse en mujer Se da cuenta que mamá genera algo por su nariz Diciendo que no es malo, está socializando La cantina no se espanta en cada pueblo que se encuentra por ahí Diciendo que no es malo, que solo está jugando Y cuando saca el tiempo que le sobra para su pequeña Se da cuenta que la niña no mejora Y le grita diciendo así No seas mala, no seas dichosa, no seas vulga, mentirosa Traicionera, ambiciosa, yo no te enseño a ser así No seas mala, no seas dichosa, no seas vulga, mentirosa No seas mala, no seas vulga, mentirosa Recuerda siempre que solo quiero que seas tú La niña, la niña, la niña, la niña, la niña sofre La niña sofre de 15 años, única hija Está interestándose en compartir el amor Mira a su padre, hombre machista, con su revista De mujeres derrotándose, para entrar en calor Y se da cuenta que papá a su familia no la trata igual Que la muchacha de la esquina, la que se va a estar fumando Y compartiendo unos cigarros ilegales, dice que no está mal Porque cumple con su hija, y como un macho está actuando Y cuando salga el tiempo que le sobra para su pequeña De la puerta de la niña no mejora, y le grita diciendo así No seas mala, no seas brillosa, no seas nunca Mentirosa, traicionera, ambiciosa Yo no te espero hacer así No seas mala, no seas dichosa, no seas nunca Mentirosa, traicionera, ambiciosa Mentirosa, espero mucho más de ti Recuerda siempre, que solo quiero que seas tú Y con el tiempo se fue independizando Con el consejo de sus progenitores Pero como actuaba, se le fue grabando Mucho más que un sermón sin hablar de acciones Sin ejemplos, sin lesiones Dos corazones, sin principios, con rencores Nada más que un sermón sin hablar de acciones Todo común, con marcas en las manos Y rostro bien brillante Y tu cargador defiendo de lo que desees tú Pa' que por adelantado, tú serás bien excitante Llego que estás yo no quiero hacerte daño mi pequeña Solo quiero que no vivas el pasado y solamente confíes en mi alma Aunque seas mala y ambiciosa, seas vulgar, perdidosa, traicionera, ambiciosa No tiene importancia, estoy a querer que aunque seas mala y ambiciosa, seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa Aquí llegué y no me voy sin querer Solo recuerda que haces signos entre si un padre para que seas la niña mujer Yo lo hice, yo lo hice, un melo digital